A ver, a ver, perdón, interrumpimos un segundo, está hablando el técnico de la selección. Y el otro todavía no está resuelto. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. El equipo sí casi lo tengo definido, pero todavía nos queda en el entramiento de esta tarde para valorar, sobre todo a los dos jugadores, a ver cómo están, que la idea es que jueguen, pero necesito la disponibilidad hoy a 24 horas casi del partido, así que hasta la tarde no lo voy a tener 100% confirmado. Gastón Edul. Lionel, ¿cómo estás? Gastón Edul para Taze Sports. El cambio de esquema es una variante que manejás, porque de pronto también convocaste defensores que tienen características para jugar, por ejemplo, los tres centrales juntos y dos pariles. Yo digo, ¿de pronto es algo que trabajás, laburás o pensás que podés aplicar en algún momento? Bueno, en realidad cada vez que enfrentamos a un rival buscamos la manera de poder hacerle daño. En este caso, mañana puede ser una posibilidad de jugar de esta manera. Intentamos ser flexibles, que también se pueda volver a lo que veníamos haciendo, así que es una posibilidad real y que nos puede interesar para intentar contrarrestar al rival y hacer daño. Sabemos muy bien que tenemos los centrales que lo pueden hacer y puede ser una posibilidad. Lionel, ¿cómo te va? Soy Arturo Gullán, estábamos en vivo para TENET Sports. Quería preguntarte acerca de esos nombres. Si son Lochelso y Montiel, habituales titulares en tu equipo, que no venían teniendo continuidad por lesiones. Son esos dos nombres y en cuánto te afectarían con su presencia, esta cuestión de un dibujo nuevo a implementar en esta eliminatoria. Bueno, en principio, no solo de esos dos, también está Ezequiel, Palacios, que volvió el otro día, volvió bien. Los Chelsos sabemos que no nos pudimos contar con el último partido. Y Gonzalo hay que hablar porque vino con el tema del COVID. Y bueno, en principio está bien, pero hay que estar totalmente seguro de que puede salir a la cancha. Entonces, lógicamente no será en base a los jugadores del sistema. Nosotros sabemos muy bien cómo queremos jugar y lo importante es que los tengamos a todos disponibles. A partir de ahí, sacar lo mejor para enfrentar a Colombia. En principio, si están todos bien, la idea la tengo, pero bueno, hasta esta tarde no lo voy a saber. Lionel, buen día. Es Carmán Berman de la televisión pública. Preguntarte si crees que Argentina sufrió el partido el otro día frente a Chile por los laterales, por eso también el cambio de esquema. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo está el grupo, con todos los rumores que se hablan permanentemente de la posible suspensión de la Copa América. ¿Cómo lo tomaron ustedes también? Bueno, en principio no creo que hayamos sufrido por los laterales ni por ningún lado. Chile pateó dos veces al arco, creo, en todo el partido. Y si fue algo, fue cuestión de no haber hecho gol y no haber sido más concreto en ataque. No me parece que sea por cuestión de los laterales. Y con respecto a la Copa, sabemos lo que saben todos ustedes, que por ahora se juega y el grupo está consciente de eso y nada más. No hay mucho más para agregar, sobre todo porque mañana hay un partido y después de mañana seguramente estemos con todas las luces en lo que venga. Hola, Leonel. María Robarella para Radio Nivel de Mendoza. ¿Cómo lo viste a Güero? Y si en tu cabeza está incluirlo en un tándem justamente con Messi y con Lautaro, como ya se vio en tu ciclo, si el partido lo requiere y para que sea más ofensivo. Bueno, el equipo es ofensivo ya de por sí. Sí, no porque juegue o no juegue a Güero. ¿Cómo lo vi? Lo entrenó solo un día con el equipo porque nosotros vinimos de Santiago del Estero y al otro día casi no entrenamos. Así que lleva un entrenamiento con el equipo. Está bien, tiene lógicamente falto de ritmo porque no ha jugado los últimos partidos. y eso lo irá agarrando poco a poco con entrenamientos. Pero claro, lógicamente siempre que tienes un jugador de esas condiciones puede ser una opción. Tendrá que ir mejorando sus condiciones, eso es evidente, porque no ha jugado mucho todo lo que quería él en el último tiempo, pero para nosotros sigue siendo una opción y estamos contentos que esté en el grupo porque la verdad que es un jugador y una persona que al grupo le aporta, siempre tiene sus características dentro del grupo, que se lleva bien con todos y es un chico que cae bien y eso para nosotros es todavía importante. Hola Leonel, ¿cómo te va a Rama Pantoroto de Telefino Noticias? Quería saber si escuchaste la declaración de Cuellar que dijo que Messi hay que hostigarlo. No sé si la escuchaste primero y si la escuchaste en base a eso, si hay que prepararse para un partido con características tal vez ríspidas a la hora de marcarlo a Leo y si es así, si preparas algo especial. Mira Rama, los partidos de Leo siempre son con dos o tres rivales y en Dolo es muy difícil el no marcarlo sonalmente con dos o tres jugadores, entonces es un poco de lo mismo. Lógicamente si hacen algo diferente ya lo veremos en el partido, nosotros tenemos planteado hacer algo que no venimos haciendo en los últimos partidos y esperemos que se pueda hacer. Siempre tenemos la otra opción de volver a lo que hacíamos y es una manera de ver lo que va a ser Colombia. Son locales, vienen de ganar de una manera contundente y bueno, vamos a ver si repiten equipo, si no repiten, si cambian algo. Pero para nosotros la marca de Leo ya estamos acostumbrados a que sea de este índole con jugadores que hacen zona, que marcan incluso dos o tres mirándolo para que no reciba y tapando línea de pase y eso es algo que ya lo tenemos asumido. Sí, Leonel, ¿cómo te va? Martín Valora de Radio Rivadavia. Te quería consultar por Alario si ya está desafectado, obviamente del partido de mañana, pero también de la Copa América y también te quería consultar si el posible cambio de esquema tiene que ver pensando en el rival o tal vez también para mejorar cuestiones propias. Gracias. Bueno, en principio nosotros, yo no dije que vamos a cambiar esquema, dije que puede ser una posibilidad y que en el mismo partido podíamos hacerlo. No es algo que nos preocupe realmente porque con los mismos jugadores casi lo podríamos hacer e incluso con los del Día de Chile también podríamos haber hecho dos maneras diferentes. Entonces no es algo que hoy nos preocupe. Siempre lo que hacemos es en función de nosotros y qué le podemos hacer daño al rival, lógicamente. No se hace en función de contrarrestar solo. Eso está claro, siempre fue así y lo tenemos bastante claro. En el caso de Lucas, está intentando recuperarse. Había dado un cambio importante para adelante. El primer diagnóstico no era alentador. Hace 20 días ha sido atrás, hubo un mes por ahí. Él está entrenando y las primeras impresiones eran buenas y bueno, los últimos días no ha sido así. Pero vamos a esperar, vamos a ver cómo reacciona porque es un jugador que a nosotros siempre nos ha rendido y nos interesaría tenerlo. Pero bueno, hoy es un tema que no tiene definición. Leonel, un gusto saludarte. Claudio Giglioni, DLT3 de Rosario, Estadio 3. El equipo es ofensivo, lo ha demostrado en todos los partidos, lo demuestra en cada elección de las aptitudes de los jugadores y frente al 90% de los rivales a partir de la pelota parece lo más adecuado. ¿Considera frente a rivales de igual potencial o potencial superior esa élite que va a pelear el título del mundo? No alterar la táctica, pero sí las aptitudes del mediocampo y por ahí colocar un 5 más de marca, más de contención y adelantarlo a paredes como ocurrió en el PSG con Marquini detrás y paredes delante? Bueno, eso del 5 más de marca no sé a qué se refiere. Nosotros realmente no estamos sufriendo en la marca. Yo creo que estamos sufriendo, si es en algo, es en concretar mucho más. Entonces no veo el por qué el 5 tenga que ser de marca. Lógicamente para algún tipo de partido podés modificarlo, pero yo creo que hoy lo que tenemos que hacer nosotros es crear muchas más ocasiones y concretar, que creo que es lo que queremos todos. A nivel defensivo no creo que estemos sufriendo. Lógicamente hoy, perdón, mañana va a ser un partido totalmente diferente donde hay que tomar ciertos recaudos a nivel defensivo porque es un equipo que tiene mucho potencial, pero no creo que sea por la característica, en este caso, del volante central. Nosotros hemos apostado siempre por Leandro, ahora tenemos diferentes opciones que pueden jugar ahí, que más o menos de las mismas características son todos, pero bueno, yo creo que el problema no, si hay alguno, no radica en esa posición. Última pregunta. ¿Puntual para garantizar aún más la posición sanitaria del cuerpo técnico de los jugadores? Mira, en principio, nosotros lo primero que dijimos era hacer base en el predio y eso se autorizó y para nosotros eso es una tranquilidad. Lo que pasa a partir de ahora ya no será decisión nuestra. No sé qué sucederá a partir de mañana o a partir de que ya los jugadores y todas las federaciones terminen lo que es la eliminatoria, no sé qué es lo que puede suceder. Para nosotros, haber podido conseguir que se haga base en el predio sería ya una buena señal. Pero claro, lo que pase a partir de que terminen los partidos, yo eso no te lo puedo garantizar. Lógicamente, estamos bastante más tranquilos por esta decisión de que podamos estar en nuestra casa, pero eso no quita que, lógicamente, la preocupación siga estando como todas las otras selecciones. Pero bueno, el paso más importante que es dónde íbamos a dormir o cuánto íbamos a girar en Brasil y todo eso ya no lo tenemos. Ahí está la palabra de Leonel Scaloni. El equipo lo va a definir esta tarde. Agüero tiene que mejorar la condición futbolística de acuerdo a lo que ha observado Scaloni. Es un equipo al cual no le ve el problemas en cuanto al retorno, en cuanto al circuito defensivo, sino por ahí en concreto. A mí me parece que, más que concretar, lo que le falta todavía es elaborar. Es generar. Porque uno no ve una manera de cómo intenta llegar, sino a veces generaciones desde lo individual, me parece. No vi todavía tampoco, no sé si le pasó a ustedes, que pierda tanto gol la selección. Yo no vi que se pierdan tanto gol. Le faltan esos metros finales.